Muy buenos días, estudiantes de 4021 de la sección de martes y jueves. Vamos a hacer un poquito de process control. Para hacer process control, todo el mundo sabe que nos hace falta tres ecuaciones. Tres ecuaciones. Una de ellas, la que nos identifica y nos describe el sistema. Esa es una ecuación diferencial que tiene que ver con estas dos entradas y esta salida. Porque esta es la ventilación, ¿verdad? Así que, y la ventilación está aquí, obviamente, porque tenemos una salida por gravedad. De hecho, hasta para estas entradas, para evitar que el tanque se presurice, también hace falta tener la ventilación. Muy importante en estos tipos de tanques. La ecuación diferencial que tenemos para hoy es esta, que sale del balance de masa de dos entradas, dos flujos, y una salida por gravedad dividida entre el área del tanque. Y si convertimos esta ecuación al formato de integrada de Euler, tenemos esta expresión aquí, ¿verdad? La hemos visto en dinámica, excepto que en dinámica nada en ella cambia, excepto obviamente la altura, porque es la variable de pendiente. Así que vamos a empezar acá. Vamos a trabajar con los parámetros, ¿verdad? Siempre tenemos una columna de parámetros. Parámetros, el acento anda por ahí, parámetros. Vamos a ver si se deja poner. Parámetros. Ok. Y parámetros, valores y unidades. Siempre organizamos acá la tabla. Y aquí viene la pregunta de John que me hacía, un momento atrás, que era cómo yo sé el flujo a través de Q1. Por ejemplo, lo más importante es saber cuánto es el valor de Q1 Max. Digo, todo es importante, ¿verdad? Pero tengo que saber ese valor. Así que voy aquí a la leyenda que me traje como parte de la explicación de la teoría. Y encuentro aquí que Q1 Max es 5 litros. Ay, no puedo poner, ¿verdad? No debo poner la unidad ahí, porque entonces convierto el número en texto. O sea, que tiene que estar afuera. Aquí sería litros por minuto, tiene que estar afuera. Y entonces también tengo acá como parte de la teoría que el C01, o sea, el ajuste en esta válvula va a estar a un 30%. El por ciento lo pongo por acá. Lo importante, recuerde que estamos trabajando con válvulas lineales. Este tipo de válvula funciona de tal manera que el flujo es proporcional totalmente al por ciento donde está puesta la válvula. Esto no es como algunas válvulas que usted ha tocado en su vida que tienen el siguiente problema. Que usted la abre un poquito y no sale nada. Usted la vuelve a abrir un poquito más y no sale nada. De repente usted la abre un poquito más y casi tiene el flujo completo. Esa es una válvula totalmente no lineal. Esa es una porquería de válvulas al final del día. ¿Verdad? Esos son problemas. Pero las que trabajamos aquí en clase son totalmente lineales. ¿Podría que te pedir el flujo proporcional a qué? Ah, ah. El flujo es totalmente proporcional al por ciento donde está puesta la válvula. Al por ciento de la válvula. Al CO. De tal forma que yo pueda usar esta ecuación que dice aquí que Q1 va a ser igual a el Qmax por el por ciento dividido obviamente entre 100. Ahí sale el valor de litros sobre minutos. Lo mismo hago para la otra variable y hago pues Q2max Q2max y busco en el problema cuánto fue Q2max míralo aquí siete litros pues pongo siete litros de hecho no tengo que poner es igual siete y aquí son litros sobre minutos y localizo el CO2 y no es el dióxido de carbono sino es el por ciento donde está la válvula que este es 40 por ciento y entonces pongo aquí que esto es en por ciento y Q2 oficial el flujo al tanque va a ser entonces la multiplicación de estas dos cosas. ¿Ve? Y ahí tengo entonces litros minutos. Ok, tengo ya Q1 y Q2 son los flujos. Ahora, profesor ¿y qué hago con este revolú del D03 este que tiene aquí? Porque la variable manipulada en este problema la manipulada es el flujo Q3 pero la estoy manipulando hasta a ver del diámetro que establezco con este amigo aquí, ¿verdad? Con la salida del controlador hacia ella. Bueno, eso quiere decir que necesito acá un D03 D03 max porque estoy ¿verdad? Aquí está 2.54 porque es por gravedad y necesito saber su diámetro que está en unidades de centímetro. Muy importante saber las unidades. Pero también tengo que está puesta un 30%. Ok, pues entonces escribimos acá que el C03 está a un 30% lo cual nos permite calcular el diámetro de la válvula el oficial. O sea que la válvula está a un diámetro de este que es el máximo por este que es el porciento entre 100 y eso me da centímetros. Y ese es el diámetro de la válvula ahora mismo. Ok, oficialmente para este problema cuando arranca pero ese diámetro va a ser momentáneo porque estoy controlando esa válvula así que ese diámetro va a cambiar porque es la variable manipulada. Ok, la GE para este problema como estoy trabajando en centímetros y eventualmente segundos pues voy a usar 981 tenga cuidado siempre acá con la aceleración gravitacional y estos son centímetros sobre second square. Ahí, ok, y ya sé la GE sigo mirando aquí el problema a ver si hay alguna otra información que no haya usado perfecto. Ok, lo próximo que yo debo hacer es por ejemplo encontrar el valor de H de estado estacionario hacia dónde iría este sistema por ejemplo si el tanque está vacío va totalmente vacío ¿qué haría este sistema? ¿hacia dónde iría? pues ¿qué tal qué tal si resolvemos esta ecuación aquí en estado estacionario lo cual implica que el de H de T es cero y yo puedo despejar para H o sea que en teoría si yo escribo aquí una mala teoría ¿verdad? por aquí no sé dónde la puedo escribir en teoría cuando esta ecuación se va a cero yo te podría decir que H ¿verdad? S S y esto no estoy escribiendo números sino deja de hecho sería igual a 1 sobre 2 sobre G ¿verdad? y todo eso estoy haciendo como una fórmula matemática ¿verdad? todo eso multiplicado por esto que está aquí que sería Q1 más Q2 voy a ponerlo y necesito otro paréntesis más porque eso esa suma va a estar dividida entre phi a cero tres o sea que tengo que dividir dividir entre phi voy a poner la letra minúscula entre phi que también va a estar multiplicado por a cero tres o puesto mejor más elegante así entre a cero tres cierro ese paréntesis y todo eso tiene que ir al cuadrado ok hasta ahí profesor ¿que HS es igual a todo eso? sí tenga cuidado con Q1 y Q2 ¿por qué? porque usted la tiene aquí en unidades de litros mira litros por minuto litros por minuto y no puede estar en litros por minuto ¿ves? tiene que estar en otro tipo de unidad de hecho me hace falta el área el área del en este caso de este diámetro por aquí ¿verdad? esa área pues déjame entonces aquí abrir un espacio y ponemos el área por aquí y decimos que a cero tres para este ejemplo es igual a pi o pi por este ay ¿qué pasó ahí? por este diámetro al cuadrado sobre cuatro ¿ves? y ahí tengo el área y esa área está en centímetro cuadrado ok ¿qué más me hace falta para calcular ese HS la suma de Q1 más Q2 pero en unidades que sirvan para algo o sea vamos a ponerlo aquí déjame ponerlo de esta manera Q1 más Q2 en las unidades que no me ayudan mucho pues sería este valor más este valor 4.3 pero esos son litros minutos yo no quiero esa yo quiero que Q1 más Q2 en las unidades adecuadas sea centímetros segundos ¿verdad? centímetros cúbicos perdón así que este 4.3 hay que multiplicarlo por mil centímetros cúbicos ¿verdad? para sobre litro para cancelar los litros pero hay que dividir entre 60 para coger los minutos y convertirlos a segundos y ahí tengo el número o sea que este es el flujo en unidades de centímetros cúbicos seco ¿ok? ahora esto se ve mejor no sé por qué para poner la gente en una sola unidad ¿verdad? o mayúsculas o minúsculas pero que se vea bueno ahí está ya tengo el flujo en las unidades adecuadas ya tengo el área pues ya se acabó porque ahora sí puedo calcular el valor estacionario oiga y esto no importa de dónde arranque el tanque si usted deja el sistema con estos parámetros la dinámica eventualmente te va a llevar a este valor no estoy controlando ojo no estoy controlando estoy en pura dinámica así que este valor que sale aquí es basado en dinámica y eso va o sea cuando la dinámica termina ¿por qué termina la dinámica? porque la altura deja de cambiar en función del tiempo y este término la derivada de una constante se va a cero así que en este caso ¿qué tenemos? esto es lo que tenemos 1 sobre 2 sobre g voy a copiar esta g y todo eso hay que multiplicarlo como dice aquí la función por la suma de q1 más q2 pero ya yo la tengo aquí linda y preciosa en las unidades que quiero ver centímetros cúbicos por segundo eso hay que dividirlo entre fi que voy a escribir el número 0.62 ¿verdad? que es la fricción típica que usamos para los orificios sharp estamos usando orificios ¿verdad? filosos sharp entonces ahora tengo que dividir entre el área del orificio que se encuentra por aquí ¿dónde está el área? el área mira aquí ahí está y eso cierro paréntesis y todo eso va al cuadrado bueno pues ahí tengo la altura esos son centímetros ¿qué quiere decir esos centímetros? bueno que no importa Lorenz donde empiece el no importa donde empiece el tanque eventualmente su dinámica va a terminar ahí en ese valor esto es lo más interesante este tipo de problema lo vamos a ver en 4022 pero real hay unos experimentos que vamos a hacer en 4022 con el equipo del Arduino y vamos a ver estas cosas estos asuntos que parecen así como exotéricos y no lo son ¿verdad? porque tienen una base fundamental en teoría y este valor de 32.74 si usted no hace nada en este sistema se va a quedar así por un millón de años o se acabe la clase no sé lo primero que ocurra así que lo próximo que vamos a hacer queremos controlar este tanque tiene que haber un set point pues mira yo voy a poner un set point no sé el set point va a ser no sé la mitad del tanque o sea en vez de tener 32 yo quiero que bajarlo a 15 y pongo 15 centímetros ese set point obviamente me lo saqué de la manga pero si usted está en un proceso químico industrial le van a decir el documento que usted tiene en su mano le dice exactamente dónde tiene que poner el set point de ese equipo le van a decir este set point se pone aquí y usted firma que lo puso ahí y el equipo sigue corriendo ¿verdad? normalmente ya puse el set point ahora ¿qué tipo de controlador vamos a usar? pues vamos a usar un controlador de tipo aquí está bien importante proporcional ese es el controlador que vamos a usar para un controlador proporcional tiene que haber un valor de Kc vamos a poner la Kc como es Kc que es la constante de proporcionalidad y eso es un número ese número tiene unidades típicamente para este caso para este ejemplo que estamos resolviendo sería por ciento sobre centímetros centímetros ¿verdad? no sé voy a ponerle centímetros por ciento sobre centímetros y profesor ¿cuál es el valor? ¿qué va a poner ahí? bueno para poner el valor aquí yo te tengo que hablar un poquito de una teoría que no sé si te la había cubierto anteriormente pero si no es muy importante que te hable de esa teoría y ahora ¿ustedes saben lo que es reverse acting o direct acting? Lorenz reverse acting versus direct acting mueve tu cabecita dice que no dice que sí esos dos términos no te suenan ¿verdad que no? muy bien así que vamos a tumbar el share aquí un segundito voy a escribir en la posición vertical en la surface pero vamos a ver cómo nos vemos esto es lo que está ocurriendo yo tengo que determinar o sea yo tengo una ecuación que es la tercera ecuación yo tengo una ecuación que dice que C03 y es la ecuación del controlador es lo que está dentro la matemática dentro del controlador es esta C03 es igual a un valor que yo lo puedo traer del estado estacionario más una constante de proporcionalidad con el error ¿qué error? el set point menos el pb ¿ves? y esa es mi ecuación el C03 para el problema que estamos resolviendo pues es el valor con que iniciamos el problema que decía que creo que C03 creo que era 30% ¿verdad? ese valor pues lo cojo como el valor donde estamos ahora profesor ¿qué pasa con KC? KC depende tiene un signo asociado y aquí voy yo estoy controlando yo estoy controlando la salida esta salida vamos a poner aquí un LI no estoy haciendo el mismo dibujo del el mismo PNID pero tan solo este es el concepto y aquí voy la pregunta es si este nivel sube si el level rompe a subir por alguna razón ¿qué yo quisiera que esta válvula hiciera? esa es la contestación correcta a este signo lo vamos a sacar de aquí si este nivel rompe a subir ah porque aquí abrieron esta válvula más acuérdate que esta válvula es de perturbación la abrieron más y este nivel rompe a subir ¿qué tú quieres que esta válvula haga para corregir ese problema? si el nivel rompe a subir ¿qué tú quieres que esta válvula haga? esta ¿qué es la que estoy manipulando? pues que controle el nivel para que baje pero ¿cómo lo hace? o sea ¿qué tiene que hacer esta válvula si este nivel la pregunta es un poquito más específica si este nivel rompe a subir ¿qué tú quieres que esta válvula haga? en particular para ese caso para controlar ese problema pues como que la cierre para que el nivel no siga subiendo ¿tú estás viendo este dibujo? ¿tú tienes el share correcto? porque si si la cierro ¿qué va a pasar con el nivel? ¿qué pasa con el nivel? ¿verdad? desbordo el tanque no creo que cerrarla sea conveniente o sea si el nivel está subiendo la válvula ¿qué tiene que hacer? esta válvula definitivamente tiene que abrir o sea que ambas van el nivel sube esta válvula tiene que subir el CO de esa válvula también va hacia arriba en la misma dirección cuando usted tiene el nivel o sea la PB porque este es el PB si el PB y el C y el control el output van en la misma dirección se dice que ese sistema es direct acting cuando el sistema es direct acting Lorenz KC es negativo cualquier número que yo te dé pero negativo o sea puede ser 10 pero es menos 10 20 pero es menos 20 o sea KC es un número cualquiera ¿verdad? lo que te quiero decir que para pero para este caso en particular para este sistema como está definido aquí con la variable con la tercera ecuación del controlador que es C03 igual a C03 estado estacionario más KC setpoint menos PB este problema este problema el KC es negativo porque estamos controlando esta salida ¿ve? y el KC es negativo ahora profe y si controlamos ah pues otro PNID ¿verdad? si usted me hace otro PNID aquí pues en ese caso sería este el inverse acting reverse acting correcto este caso sería reverse acting ¿y por qué? bueno si el nivel rompe a subir aquí tengo el PB ese es el PB rompe a subir pues ¿qué tengo que hacer en esta válvula? pues obviamente cerrarla ¿ves? y este es el CO cuando el PB y el CO van en línea esta sería positiva correcto que en este caso esto es lo que se conoce como reverse acting y lo que tú acabas de decir por lo tanto KC en este caso es positiva ¿ves? profesor ¿puede subirle un poco para terminar de copiar el diagrama? sí, sí no sé porque no se quiere cerrar un poquito porque me gusta está bien está bien grande déjame lo voy a cerrar un poquito para que se vean los dos diagramas ¿dónde está el view? aquí mira a ver me dejas a ver o sea que tenemos dos casos tenemos dos casos este es reverse act perdón direct acting porque el PB y el CO va de la misma línea de hecho tú puedes analizar este problema diferente ¿qué pasa si el nivel rompe a bajar? por alguna razón el nivel rompe a bajar pues entonces la válvula esta válvula ¿qué debe hacer para corregir ese problema? el nivel viene bajando el PB está bajando ¿qué yo hago con esa válvula? ¿qué debo hacer? cerrarla claro se cierra se cierra siempre van a mantener la dirección no importa cómo la analices mantener la dirección obviamente este sistema ya sabemos que es direct acting y el KC obviamente es negativo ok profesor ¿me puede explicar nuevamente los signos del KC? claro si es direct acting si es direct acting direct así que las el PB y el CO van en la misma dirección KC es negativo eso es lo que estoy diciendo KC es negativo ahora cuando las direcciones del PB y el CO van en reverse que el PB va para un lado y el CO tiene que ir para el otro pues eso es reverse acting y ese KC es positivo definición ¿por qué? porque el error yo lo defino como set point menos PB es muy importante la gente se confunde y me puede poner el error así PB menos set point no el error set point menos PB ok y ese signo entonces tiene mucha importancia en cómo ¿verdad? basado en la definición de nuestro CO que es este que está aquí ¿verdad? este CO bueno déjame hacerlo grande aquí porque el CO la definición es así CO es igual a CO estado estacionario más KC que tiene un signo por set point menos PB es el error ¿verdad? por el error ¿verdad? ¿verdad? y esto es lo que tenemos por la definición porque esta es la tercera ecuación para simular nuestro proceso estamos usando esta tercera ecuación y ahora estamos listos para poner esta fórmula la utilizo cuando quiera sacar el CO cuando quieres simular en tu proceso de control el valor de CO ¿cuál va a ser el ajuste que le va a dar ¿verdad? el controlador a la válvula porque esto lo ajusta esto es lo que va a ajustar la válvula eventualmente ¿basado en qué? basado en el error del set point menos el PB si el error es poquito el ajuste es poco por ejemplo si el ajuste es cero o sea perdóname si el set point menos el PB es cero porque yo estoy donde quiero estar pues todo este término desaparece ¿y qué te queda? pues quédate igual no te cambies quédate en estado estacionario en el que estaba me sigues Lorenz ¿ves que es donde te vas a quedar? te vas a quedar si el set point menos el PB es cero por lo tanto quédate donde está no te muevas de ahí ¿ok? vale ¿contesté esa pregunta? sí ok entonces ahora nos vamos a ir voy a tumbar este share ya entendemos que KC tiene un signo no es meramente un número ahí no KC tiene un signo y en este caso dado que el sistema es direct acting ¿verdad? pues este signo yo voy a poner un número aquí pero tiene que ser negativo porque KC es negativo ¿ves? ahí estamos ok ahora vamos a hablar ahí tengo esto aquí puesto en un sitio que no me agrada lo voy a borrar anyway esto no no compone mucho clear uy clear ahí estoy ahora voy a hablar de la tabla de la tabla de process control la tabla de process control entonces me quedaría de esta manera voy aquí tiempo el error el CO el CO el CO corregido ¿qué más me falta acá? déjame cerrar esto un poquito para que no no de hecho este CO aquí de hecho este CO es el CO matemático ¿verdad? que te calcula el corregido o el real es lo mismo de hecho lo voy a llamar corregido CO corregido déjame ponerle CO corregido y luego ese CO ¿a quién afecta? bueno afecta profesor ahora sí aquí está el mensajito ese CO corregido afecta a la posición del diámetro de la válvula porque en este caso el CO va al al diámetro de la válvula por lo tanto me afecta D03 pero D03 afecta el área del orificio y finalmente puedo calcular H mi nuevo valor de altura todo eso ¿verdad? déjame entonces ir aquí a home y organizar esto ahí a tiempo cero ¿cuál es la altura del tanque? estamos diciendo que vamos a partir de un estado estacionario ¿cuál es el estado estacionario? pues 32 puntos que se yo que eso que está ahí ¿cuál es el error? bueno el error depende déjame abrir esto un poco aquí permítame el error va a ser igual al set point ¿qué set point? profe este que está aquí menos este H el PB porque ahora este el set point no cambia durante el problema digo a menos que usted lo quiera cambiar pero lo que estamos resolviendo es este así que le ponemos un signo de dólar para que no cambie negativo ok claro ¿qué quiere decir eso? bueno que el yo quiero algo ¿verdad? que es menor que donde estoy ahora mismo bueno el PB es 32 y el set point es 15 así que salió negativo no hay problema con eso ¿y cuál es el CO? bueno vamos a la fórmula que decía que el CO es igual a ahora aquí hay una expectativa el valor de CO yo quiero que el nivel baje ¿qué se supone que haga la válvula? porque yo estoy ahora mismo a esta altura ¿qué se supone que haga esa válvula? ¿qué debe ser este resultado aquí que debe dar? ¿negativo? no sé ¿cómo que negativo? ¿por qué? no bueno pudiera ser negativo pero ¿qué se supone que yo le haga a la válvula para que el nivel baje? cerrarla abrirla perdóname abrirla perdón 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 tengo que abrirla para que salga todo el claro o sea que nuestra expectativa es que si la válvula ahora mismo ¿a qué por ciento está la válvula ahora mismo? ahora mismo ¿a qué por ciento está? si está abierta no 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 ahora mismo no 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 espera para 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 piensa un poquito oye escucha la pregunta ¿en qué por ciento está ahora mismo la válvula? ¿en qué por ciento? pero que no sé si está abierta o está cerrada no 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 ¿en qué por ciento? tú estás tú estás empezando ahora mismo y estás arrancando en el estado estacionario ¿en qué por ciento estaba esa válvula cuando estábamos trabajando en el estado estacionario? ¿en cero por ciento? no estaba en cero no puede estar en cero acuérdate que tú hiciste todo este estudio para llegar que el tanque estaba en treinta y llegó a treinta y dos pulgadas porque la válvula estaba en treinta claro ya 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 entendí perdón sí 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 porque claro porque el tanque estaba en una posición así que está al treinta por ciento yo les pongo aquí pues treinta digo no escribo treinta escribo lo que está aquí ¿verdad? ahí y le pongo un dólar porque ese número no lo voy a cambiar ahora ese no es el resultado que va ahí ahí va la ecuación completa más Kc ¿cuál es Kc? bueno está aquí Kc por Z-Poing menos el PB pero el Z-Poing menos PB es el error esta que está aquí la expectativa cuando yo le dé inter a eso es ¿cuál? ¿cuál es la expectativa? ¿el número tiene que ser mayor de treinta o menor de treinta? mayor definitivamente mayor porque yo creo que la válvula se abra ahí está doscientos siete por ciento eso es plausible no 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 por eso así que pongo aquí cien ¿ves? es cien lo más que puede estar esa válvula viste cien por ciento no se puede abrir un doscientos siete porque físicamente la válvula lo que es entre cero y cien pues doscientos siete pues como decir no que estoy trabajando un trescientos por ciento yo bueno yo digo eso eso está en duda ¿verdad? pero bueno así que aquí estoy ¿y qué es el valor? bueno ese valor depende del valor máximo ¿dónde está el valor máximo? míralo aquí multiplicado por este valor este valor dividido entre cien si yo hago eso pues nada ¿qué estoy diciendo? que la válvula esté totalmente abierta a su diámetro máximo si estoy diciendo que cien por ciento pues está abierta aquí ¿cuál es el área? ah bueno el área depende ahora de este valor va a ser igual a pi multiplicado por este diámetro al cuadrado sobre cuatro y ahí tengo el área en centímetros cuadrados perfecto ya terminé mi primera línea esa es mi primera línea de trabajo no hay mucho que hacer ahí excepto ¿verdad? conceptualmente ahora viene la parte difícil yo necesito aquí que no le he puesto un delta t vamos a poner cinco segundos usualmente este tipo de problemas que estudiamos en dinámica de proceso particularmente procesos químicos industriales en el laboratorio 237 un delta t de cinco segundos entre uno a diez segundos es más que suficiente para estudiar casi todo lo que hacemos allí así que es un buen delta t ahora ¿qué va aquí entonces? pues va a ser igual a este más el delta t ahora ese delta t no va a cambiar así que le pongo el dólar ¿verdad? y lo puedo arrastrar para ver si está bien puesto y a ver si el próximo es 10, 15 y así por el estilo así que me paro por aquí ¿verdad? y chequeo se ve muy bien este déjame alinear todo esto que se vea bonito después lo arreglo mejor opa quería arreglarlo mejor aquí ahí ok fíjate que a los cinco segundos es la gran pregunta ¿cuál va a ser la altura del tanque al cabo de cinco segundos? si el área se ajustó a esto porque originalmente no estaba eso el área estaba ajustada a punto siete algo no sé no está a punto ajá no estaba a punto 45 pero ahora está bien grande ¿ah? mira todo lo que cambió de aquí que estaba originalmente mira a donde fue a parar finalmente y esos cinco segundos a ese ¿verdad? va a estar esa área ajustada a ese valor por lo tanto yo voy a usar la expresión de Euler esta que está por acá si me ayudo aquí un poquito esta que está aquí para integrar ese valor que va a ser igual entonces a mi valor anterior más delta t por los flujos Q1 más Q2 que no cambian porque son variables de perturbación en las unidades correctas que es esta que está aquí menos 0.62 por el área ¿qué área? no es esta no es la de acá arriba es la que está cambiando porque es la variable que eventualmente se está manipulando que es esta área ¿ve? por paréntesis aquí voy a poner la ecuación completa que sería 2 por 9.81 pero yo voy a coger esta que está aquí por H anterior que es esta cierro el paréntesis y elevo todo eso a la 0.5 y me estoy percatando que me falta algo dividido entre el área del tanque ¿y dónde fue para el área del tanque? pues no sabemos porque no está calculada ¿qué tal? ¿qué tal? si la pongo por aquí y vemos qué pasa obviamente me va a tirar un buen 0 o sea una buena división entre 0 porque no tengo ese valor del área del tanque vamos a entonces a corregir vamos a poner los signos bueno yo voy a entrar en esta ecuación ya mismo otra vez porque la tengo que corregir déjame entonces aquí entrar un insert para añadir eso este tanque el diámetro de este tanque era 90 centímetros si no me acuerdo bien por lo tanto el área de este tanque va a ser igual a pi o a pi como quiera multiplicado por y el tiempo se me está acabando entramos otra vez y cuadramos esto en los últimos minutos pi por este número al cuadrado sobre 4 y ahí está esos son centímetros cuadrados y ese es el número que vamos a poner aquí en ese B19 perdóname B20 este ok y ese él lleva signo de dólar de hecho aquí muchas cosas llevan signo de dólar pero grabar lo último bueno cerrando aquí lo que nos falta este número que está aquí pues por lo menos te puedo decir Kevin que va en la dirección correcta va bajando ve que va bajando eso es importante quiero decir que parece que todo lo que hemos hecho hasta ahora está bien déjame entrar aquí porque esta ecuación hay que corregirla porque las cosas que no cambian necesitan ese dólar ahí F23 cambia pues claro profesor porque F23 es el área del tanque del área de la salida de la válvula de Q3 así que si cambia B12 cambia no se le hace la aceleración gravitacional y G23 cambia profesor esa es la altura claro que cambia y ya este tiene el signo de dólar yo creo que tienen todo el signo de dólar yo creo que esto está bien hasta ahí profesor ¿qué va ahora? bueno lo que va es básicamente coger este valor y bajarlo aquí a ver cómo cambia ¿ves? perfecto porque tiene el signo de dólar el set point ¿verdad? está muy bien ¿y este qué hago? pues tiene el signo de dólar aquí y ese auto ahora el B17 ¿qué es el B17? o le falta el signo de dólar B17 hay que ponérselo ahí está ahora sí lo puedo bajar se supone que baje un poquito no mucho ¿verdad? de 207 a 201 quiere decir que este valor de 100 se mantiene en 100 y este bueno pues se va a mantener el mismo valor no nada va a cambiar ah profesor pero cambió ah porque te falta el signo de dólar aquí ¿en dónde? en B8 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 no cambia ¿ve? y ahora si cuando lo baje aquí ¿ve? 2.50 el área pues esta no se supone que no cambie ahora aquí hay ¿verdad? como este cálculo depende de este pues si este cambia pues este cambia pero en este caso pues nada ha cambiado hasta ahí ok yo creo que esa primera línea tiene las definiciones completas set point menos PB el CO un CO proporcional hay que corregirlo cuando excede 100 si se va por los negativos entonces hay que corregirlo a cero el diámetro tiene su fórmula esto tiene su fórmula y esto tiene su fórmula si yo me paro aquí ahora completamente y cojo esta línea aquí y la bajo por aquí un poquito vamos a dejarla hasta aquí hasta 35 segundos pues miren en 35 segundos el tanque bajó hasta 28 centímetros de 32 donde está está en 28 pero la si te fijas aquí este numerito se ve extraño y dice 101 ¿qué es eso? no es porque como lo arrastré y eso no tiene fórmula pues tengo que asegurarme que lo pongo en 100 aquí lo nuevo es poner una fórmula esto como está ahora mismo está muy manual y esto no sirve manual entonces hay que hacerlo con fórmula ok por eso lo aprenderemos más tarde lo que es importante aquí es coger todo esto y seguir arrastrando un poquito más y corregir lo que no sirve y obviamente este valor de este que está aquí no sirve tengo que corregirlo y dejarlo en 100 porque se supone que sea 100 ok profesor permiso ajá para el D03 usted hizo una fórmula o algo así o usted realmente está repitiendo el numerito de 2.54 para el D03 no hay una fórmula ahí para copiarla es la ecuación 2 es la ecuación 2 de tu simulación que sería el D0 max por el no termina perdón oh no estaba comentando a Kevin que el D03 es como es la variable manipulada pues el D0 max por el C03 dividido entre 100 y este número sale ahí ¿verdad? y entonces mientras déjame ver dónde esto empieza a mira aquí 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 tú estás viendo esto ya aquí llegó a 99 ya aquí no puede ser 100 si aquí llegó a 99 ya aquí este valor tiene que ser este valor ¿ve? y por lo tanto de aquí para abajo todo esto está malo ¿verdad? lo voy a corregir porque se supone que siga el PV digo perdóname el CO si el CO está entre 0 y 100 pues ahora está bien ¿ve? si te fijas entonces la válvula se está cerrando porque estoy llegando ¿a dónde? al set point yo quiero un set point de 15 empezó la válvula cerrándose ya mira mira cómo se va cerrando ¿ve? ya estoy estrangulándola estrangulando 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 cerrando cerrando porque me estoy acercando al set point ¿ve? y aquí sigue así todavía no he llegado ¿ve? que aquí no he llegado aquí todavía estoy en 16 pues si yo gasto esto un poquito más vamos a ver qué pasa un poquito más ¿ve? sigue bajando sigue llegando y el error se va haciendo bien pequeño acuérdate que el error originalmente era como menos 17 ahora va ya por menos 1.5 el error sigue bajando porque estoy controlando la posición de la válvula vuelvo otra vez aquí a darle un poquito esto más rapidito a ver hasta dónde llego no quiero dar mucho ¿ve la? 16.05 ya estoy llegando mira 15.62 ¿ve? y así por el estilo fíjate que aquí obviamente el CO matemático y el CO corregido pues son iguales porque están dentro de 0 y 100 y la válvula se ha ido estrangulando más porque estaba muy abierta originalmente cuando empezó el problema porque esto estaba muy lejos del set point acuérdate que la salida del controlador es proporcional al error si el error es grande la salida es grande si el error es pequeñito pues la salida es pequeñita y eso es lo que estamos viendo aquí bueno el tiempo se acabó profe una pregunta claro yo siempre me quedo un ratito después de la clase si te puedes quedar es para aquellos ¿verdad? que tienen que salir yo solo quiero saber si esa página de Excel o sea el chip usted lo va a enviar por email usualmente me gusta que ustedes lo hagan para que practique porque es medio se ve fácil cuando yo lo hago pero si usted lo hace se vería mejor la contestación a eso es si la envío pero después que cuando tú me envías algo que no te sale yo digo pues déjame corregirte y esto es lo que hay que hacer pero me gusta que ustedes la hagan que cojan ese feeling de trabajar las tablas de Excel particularmente cuando están haciendo todo esto que yo estoy haciendo aquí que es organizando la data por ejemplo yo organizo esto de esta manera yo pongo esto de esta forma y lo hago así que se vea elegante y empezamos por ahí teniendo todos los parámetros bien puestos porque si los parámetros están desorganizados y nada sirve acá arriba pues acá abajo prepárate que nada va a funcionar garbage in garbage out pero en este caso esto es lo que tenemos bueno vuelvo otra vez yo me quedo un ratito más el que se quiera quedar cinco minutos más yo encantado así que la idea es pero yo sé que algunos de ustedes tendrán clase ahora la una no sé tienes que ir corriendo y ya usted sabe cómo es así que voy a detener el share aquí un segundo y ya usted yo yo Gracias.